El sol Pudo darme si todo en lo nuestro era perfección Me dedicaba a quererla y cuidarla y así me corresponde Si ni siquiera un adiós hasta luego matas mis ilusiones Y hasta hoy Te recuerdo escuchando a una triste canción Siento yo Lentamente ahogarme solo en mi habitación Día con día camino en las calles sin una esperanza Imaginando, pensando si tú todavía me recuerdas Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses Y aquí yo estaré esperando tu amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo Oh Nadie a ti te conoce Desplante de niña Peleas, discusión Y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás Tú y yo somos uno mismo No quiero olvidarte, tal vez tú regreses Y aquí yo estaré esperando tu amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo Nadie a ti te conoce Desplante de niña Peleas, discusión Y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás Tú y yo somos uno mismo Oh Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses Y aquí yo estaré esperando tu amor No lo puedes llegar a negar No lo puedes llegar a negar No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo Oh Nadie a ti te conoce Desplante de niña Peleas, discusión Y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás Tú y yo somos uno mismo Oh Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses Y aquí yo estaré esperando tu amor Y aquí yo estaré esperando tu amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo Oh Oh Nadie a ti te conoce Desplante de niña Peleas, discusión Y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás Tú y yo somos uno mismo Oh Oh Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses Y aquí yo estaré esperando tu amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo Oh Cada vez que te veo llegar Más difícil de controlar Esta angustia Que me rompe Oh Oh Noches pasan y sigo igual Ya no aguanto más de escuchar A mi mente Que se estira Me estoy volviendo loca 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 Por ti Si no me vas a querer Ya no me hagas sufrir Me estoy volviendo loca Loca Por ti Ya no me hagas pensar Que algún día cambiarás Ya no te burles de mí Porque me estoy volviendo loca Yo no entiendo esto del amor Si es tan bueno porque el dolor me lastima Que no entiendes Que no entiendes Suéltame de esta posesión De esta cómica situación No abuses No, 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 no me abuses Me estoy volviendo loca 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 Por ti Si no me vas a querer Ya no me hagas sufrir Me estoy volviendo loca 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 Por ti Ya no me hagas pensar Me estoy volviendo loca Ya no me hagas sufrir Ya no te burles de mí Ya no te burles de mí También me estoy volviendo loca Me estoy volviendo loca Me estoy volviendo loca Loca Por ti Loca Si no me vas a querer Ya no me hagas sufrir Me estoy volviendo loca Loca por ti Ya no me hagas pensar Ya cambiarás Ya no te dores de ti Porque te estoy volviendo loca Ya no te dores de ti Todo ha pasado algunos días Todo ha cambiado con tu partida Hay platos sucios en la cocina Y un perro triste que no te olvida Hoy me doy cuenta que me haces falta Y me pregunto que pasaría Si de repente tu te marcharas Para siempre en mi vida Soy un desastre cuando tu te vas de casa Y en el armario ya no encuentro las sobatas Soy un desastre y no entiendo lo que pasa Y estoy cansado de comidas enlatadas Soy un desastre y sin ti yo estoy perdido Tus vacaciones se tropean mis sentidos Soy un desastre y me siento confundido Quiero decirte que ya basta de un camino Soy un desastre y sin ti Soy un desastre y sin ti Vente, tú te marcharás, para siempre, sin mi vida Soy un desastre cuando tú te vas de casa, en el armario ya no encuentro las corbatas Soy un desastre y no entiendo lo que pasa, y estoy cansado de comidas en la casa Soy un desastre y sin ti yo estoy perdido, tus vacaciones se estropean y perdido Soy un desastre y me siento confundido, quiero decirte que ya basta de caminos Soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre sin ti Soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre sin ti Hoy me das cuenta y me haces malta, y me pregunto qué pasaría Si de repente te marcharas, para siempre, sin mi vida Soy un desastre cuando tú te vas de casa, en el armario ya no encuentro las corbatas Soy un desastre y no entiendo lo que pasa, y estoy cansado de comidas en la casa Soy un desastre y sin ti yo estoy perdido, tus vacaciones se estropean y perdido Soy un desastre y me siento confundido, quiero decirte que ya basta de caminos Soy un desastre y me siento confundido, quiero decirte que ya basta de caminos Gracias por ver el video. 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 Gracias.